Poca obra y mucha deuda son otras cuentas pendientes del gobierno que concluye Carlos Bustamante, quien en lo político quiso moverse entre los grupos de Jorge Hanck y Fernando Castro, aliándose finalmente a este último. Se hizo algo de obra, algo de infraestructura, se promovió mucho, se comentó mucho que en las colonias, pero yo creo que también faltan otras cosas, otros temas por atender en ese sentido. Durante los 13 años de su administración, el presidente municipal saliente nunca se sacudió la sospecha de la participación de al menos uno de sus hijos en la compra de bienes como las luminarias de la empresa Solabasics y otros. Porque así nos lo han confirmado los propios compañeros, propios trabajadores del área del Ayuntamiento de Adquisición de Bienes y Servicios, que había una constante participación de un tal denominado junior. No sé si pudiera ser junior el hijo del señor, pero donde al final le cuentas mucho de las adquisiciones de bienes y servicios que hacía el Ayuntamiento, tenían que estar palomeadas por el junior. Ante este panorama, Tijuana tuvo un gobierno de oscuridad y poca participación en los últimos tres años. Algo también muy importante que quedó pendiente y que no se hizo en este gobierno fue la participación ciudadana. Todos los comités de participación ciudadana no estuvieron sesionando con este gobierno cuando sí venían sesionando anteriormente. Y yo creo que es algo bien importante, es algo que debemos de retomar. Por ejemplo, el Consejo de Alcoholes dejó de sesionar a algunos otros importantes. También al cuarto para las 12, se colocó la primera piedra de un sistema integrado de transporte que contó con casi 500 millones de pesos a fondo perdido y en el que poco se avanzó. Veo una situación del transporte que estamos exactamente donde inició. En una etapa en donde vemos un transporte totalmente dividido, totalmente aislado de la intención de mejorar. Pero no nada más en eso, sino también veo una situación en donde nuestro gobierno municipal no alcanzó a poner orden, no alcanzó a crear una política pública que lleve al ciudadano a obtener un beneficio en la movilidad urbana. En Tijuana, para UTVU, Radioinforma, Juan Arturo Salinas.